gente en este vídeo vamos a hablar del gesto que tuvo messi con el presidente del psg tras el partido de cómo se rinde la prensa internacional ante messi tras el partido ayer contra el parís saint germain de cómo algunos en barcelona siguen echando de menos al argentino o la foto de reconciliación de los tres delanteros del parís saint germain vamos a ello hola de nuevo gente cómo estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de objetivo gol vamos a analizar las últimas noticias de leo messi por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación analizar la primera noticia vamos a hablar del gesto de messi ante el presidente del parís saint germain la victoria del parís saint germain ante el manchester city fueron más que tres puntos importantes sobre todo después del tropiezo en la primera jornada fue un triunfo ante un rival de gran tamaño lo que significó dar un mensaje a toda europa tras días de dudas el presidente nacer al que la efe quiso bajar a los vestuarios después del partido y felicitar a los jugadores uno a uno el máximo representante del club parisino fue repartiendo abrazos por toda la sala con león messi se paró a hablar un momento y por los gestos parece que le comentó lo que le pareció su gol el primero con la camiseta del psg además el delantero argentino se levantó de su asiento algo que no hicieron ni neymar ni mbappé gesto que también ha corrido como la pólvora en las redes sociales y es que aquí podéis ver como por ejemplo neymar ni se levantó cuando nacer al que la efe le estaba saludando tampoco lo hizo mbappé y sí que lo hizo leo messi y es que en ese vestuario tras esos gestos con el presidente hubo foto de reconciliación de messi con neymar y mbappé neymar rebajó la tensión de los rumores existentes entre él y la figura de mbappé tras ser sustituido ante el montpellier las cámaras de canal plus captaron a mbappé quejándose de que el crack brasileño no se la pasaba esto hizo que se dispararan todas las alarmas y desde francia ya se habló de una posible mala relación nada más lejos de la realidad el 10 del parís saint germain disipó las dudas y subió una foto en la que presumió de tridente después de la importante victoria en champions league frente al manchester city en la instantánea se le puede ver a él junto a messi y mbappé en el vestuario del club parisino esto fue entendido como un gesto de reconciliación entre el galo y el brasileño por último la cuenta de twitter del parís saint germain también subió un vídeo en el que se observa a nacer alkelaifi dándole la enhorabuena a todos como hemos dicho anteriormente y es que aquí podéis ver la publicación de neymar en instagram con los tres cracks del psg con ese tridente temible vamos ahora a hablar de cómo la prensa se ha rendido ante messi tras su partido ayer contra el manchester city el argentino ya sabe lo que es marcar vestido de otra camiseta que no sea la del fútbol club barcelona o la de la selección argentina el 30 del psg marcó su primer tanto vistiendo la equipación del cuadro parisino ante todo un manchester city dirigido por su ex técnico pep guardiola fue decisivo por vez primera en el parque de los príncipes marcando un gol clásico tras un disparo desde la frontal por toda la escuadra por ello mismo se ha convertido en protagonista de los elogios de la prensa francesa e internacional a las alabanzas desde inglaterra se le los medios galos se rindieron al jugador argentino una de las grandes estrellas del megaproyecto del cuadro parisino la equip el medio con más tirada internacional en francia tildó la actuación de messi como una joya para empezar si bien la puntuación general del partido se la bajó hasta los seis las alabanzas llegaron principalmente al gol marcado por el rosarino un relámpago en la noche tildaron el 2 a 0 con el que se sentenció definitivamente el encuentro la prensa británica destacó el tanto de leo messi en manchester city y no dudó en elogiar a la pulga al que calificó como genio y también mago messi pudo al fin celebrar su primer gol en parís y se quitó un peso de encima marcando ante el city de guardiola en cuanto a mirror sport el rotativo tituló como remate de genio y destacó el momento mágico del futbolista para hacer el segundo de la noche en el parque de los príncipes el daily express lo calificó como messi mágico y añadió lionel ilumina a parís con un remate sublime por su parte de guardian lo magnificó y dijo un maravilloso remate de messi sella la victoria del psg contra el city y ya por último the daily telegraph fue directo y dijo el mago messi unde al city de pep su magnífico gol iluminó parís así finalizó diciendo los calificativos de golazo e impresionante abundaron en la prensa argentina para definir la primera conquista del astro leo messi con la camiseta del psg el psg lo contrató para esto lionel messi anotó su primer gol en el psg y no sólo que fue un gol sino que lo hizo contra el manchester city por la champions señaló el diario deportivo le al comentar el triunfo por 2 a 0 en el parque de los príncipes en su portal de internet ole afirmó mejor imposible fue un gol con el sello indudable de messi después de 74 minutos sin una intervención cerca del área leo empezó con la pelota casi en mitad de cancha desde la derecha y a correr hizo la diagonal hasta el área le dio el pase a mbappé que devolvió la pared de primera y el 30 sacó el zurdazo que se clavó arriba aún con una marca encima agregó la publicación la sección deportes de infobae dijo fue un impresionante gol de messi el portal indicó que la conquista seguramente le servirá como un envión anímico messi se dio el lujo de marcar su primer gol con la camiseta número 30 el sitio web del diario ámbito también dijo que el primer gol de messi en psg se dio un gran triunfo en el parque de los príncipes en su cuarto partido con el club de la capital gala se hizo derrogar pero messi marcó el primero por tanto elogios desde todo el mundo a messi tras su golazo ayer en champions por otra parte desde barcelona viendo el partido de messi con ese gol algunos no dejan de lamentar su marcha la marcha de messi del barcelona aún deja marcas en la afición aunque el 10 ha sido heredado por ansu fati que ilusionan su regreso tras casi un año fuera los resultados y el juego del equipo hacen añorar a uno de los mejores jugadores de la historia del club y del fútbol en general su marcha fue dolorosa pero que fuera al psg club con el que hay una importante rivalidad moderna dentro y fuera del verde la hace aún más este martes el argentino decidió el partido como decimos ante el city con un gol bárbaro y esta mañana desde los micrófonos de kitty jugues cristóbal chasaine lamentaba la salida del argentino dijo lo siguiente messi sin el barça es menos messi no me acostumbro pensé que el tema messi lo tenía superado no lo entiendo no sea que fuiste allá messi pasta reconocía delante del micrófono amarillo por tanto esto es lo que se dice en barcelona nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejes en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima